Señoras y señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Retomando, después de casi un mes de ausencia, el podcast La Esquina, a través de Spotify y a través de YouTube. La edición más reciente fue la que estrenamos con el más tendido Bandido. Pero hoy estamos desde Guadalajara, Jalisco, a solamente unas horas. El día de hoy es domingo 11 de agosto, cuando estamos grabando esto. Estamos en Guadalajara, Jalisco, en unos minutos más, en un tiempo más. Estaremos en la Arena, Jalisco, celebrando el primer aniversario de promociones sin pacto, que la verdad me ha dejado impactado. Porque me estoy dando cuenta que son los únicos que aquí en la tierra, donde se supone que se hacen los machos, son los que le echan más ganas. Con producción, con buena calidad de producto, con publicidad, con mercadotecnia. Y la verdad, eso me tiene muy contento. Con patrocinadores, con buen talento joven, esforzándose por traer talento internacional. Ya han traído a Meca Wolf, ya han traído ahora a Jack Evans, viene Bandido. Vienen sucesores de leyendas. Y, en fin, felicidades para promociones sin pacto, que es la razón por la que nos encontramos en Guadalajara, Jalisco. Como verán, siempre en los hoteles, desde Daga, Supermuñeco, Mister Iguana, en pijamas, en todo. Pero hoy aún acabamos de despertar a Fishman para poder venir a entrevistarlo. El hijo de Fishman, ¿cómo estás? Qué gusto verte, qué gusto saludarte. Teníamos tiempo de no saludarnos. Claro que sí, Roberto. Un placer saludarte. Ya teníamos rato de no vernos, tú lo has dicho. Y, bueno, creo que la última vez que nos vimos fue en Nueva York. Nos vimos en Nueva York. En aquella gira de tres días. Y, pues, qué gusto volvernos a ver las caras aquí en Guadalajara. Y qué mejor, ¿no? Como lo acabas de mencionar, en el primer aniversario de Promociones Impacto, que es una empresa que, la verdad, está echándole ganas para sacar a flote sus eventos. Y qué mejor hoy en el primer aniversario. Quiero platicarles. Yo no sé cómo estuvo, porque la verdad es que no recuerdo. La primera vez que yo conocí al hijo de Fishman. Pero si mi memoria no me falla, fue en Coliseomanía 1. Donde estuvo Axel, en ese entonces nieto del santo, ahora heredero del plata, si no nos demandan. Estaba también Canek Jr., Fishman Jr., Pirata Morgan, el hijo del pirata. Estaba el símbolo. En la lucha estelar estaba Wagner, Silver King, Héctor Garza, que en paz descanse. Estaba la Super Parca. No sé si te acuerdas de ese Coliseomanía número 1. Déjame buscar el cartel para ser exacto. Pero esa fue la primera vez que nos vimos y fue un 2012. Sí, así es. Ya fue un 2012 de ese Coliseomanía. Sí lo recuerdo muy bien. Si no más me equivoco, fue un cuadrangular de parejas. Ese día, la lucha, donde estuve justamente con Canek Jr. Y al final de la lucha salió Ator y me reventó una botella en la cabeza, lo cual por eso perdí esa lucha. Big Neurosis y Axel. Exactamente. Contra Canek Jr. y Fishman Jr. Contra Monje Negro Jr. y el Potro Jr. O sea, los de LUM. Así es. Esa fue la lucha de Coliseomanía 1, un 2 de septiembre del 2012 en Arena Coliseo de Monterrey. Ya un buen rato. Son siete años. Sí, no tenía mucho de haber empezado. Es que eso es a lo que voy, porque hace rato tú dijiste que tenías 10 años. 12 ya. 12 años. Recién cumplidos. Yo lo conocí en el 2012. Eso quiere decir que en ese entonces no tenían mucho tiempo. No, debutó en el 2008 con otro nombre, Spartacus. Spartacus. Y ya para el 26 de septiembre de 2009 ya fue que debutó como el hijo de Fishman, donde me apadrinó Rambo. Ok. Y pues imagínate, el 2009 al 2012, pues muy poca... Tres años. Sí, exactamente. Platícame cómo fue ese nombre de Spartacus al hijo de Fishman. Pues cuando... Fíjate que yo desde muy pequeño, pues siempre, ¿no? La ilusión de ver a mi papá luchar, la emoción que me daba al verlo ahí en las arenas. Y mi papá él siempre me decía, yo quiero que tú seas luchador y pues ya más que emocionado, ¿no? Entonces es mi sueño desde muy pequeño. Porque fíjate que mucha gente dice, es que ¿por qué no trabajas con un hombre propio? ¿Por qué tienes que agarrar el nombre de...? Pero pues más que nada yo lo veo de la manera que pues mi papá él siempre, siempre me dijo, yo quiero que tú seas hijo de Fishman, yo quiero que tú sigas mis pasos. Y pues se me inculcó desde pequeño y pues yo qué mejor, ¿no? Yo bien emocionado yo de luchar en un futuro como Fishman, ¿no? Pero ¿por qué al principio tomo la decisión de ser Spartacus? Porque mi papá me dijo, bueno, cuando tú empieces quiero que te fujes con un hombre, un hombre que sea propio tuyo, que veas cómo se siente estar ya en un cuadrilátero, la diferencia que es de los entrenamientos, allá estar luchando delante de la gente. Y pues bueno, ese año que yo lucho como Spartacus, pues sí tuve algunas presentaciones, realmente pues me llenaba de gozo, de adrenalina, me daban mis friegas, pero eso me moldeó un poco para ser luchador. Pero tú sabes que hay que arriesgarse, hay que lanzar todo el ruido. Y fue cuando en un evento le dicen a mi papá y fue en Jalapa en noviembre. Entonces ahí llevaba como unos escasos seis meses de yo haber debutado ya como Spartacus, pero yo todavía no tomaba la decisión de yo seguir el nombre de Fishman. Ahí fue cuando le dicen a mi papá, oye, ¿qué onda? Vamos a hacer un evento de lucha, como una expo en Jalapa, y ya sabemos que tu hijo está luchando, quiero que a ver si se da la oportunidad de que te presentes. Y mi papá dice, bueno, sí, pero ahorita está luchando con otro nombre. No, es que lo queremos como Fishman. Entonces mi papá ya habla conmigo, me dice, ¿tú cómo te sientes? Le digo, pues yo la verdad no me siento todavía preparado. Pero digo, bueno, pues también tengo que experimentar, ver cuál es la diferencia de luchar con un hombre propio y a luchar con un hombre que ya está hecho. Y pues fue que ahí tengo una lucha, digamos, provisional a mi debut ya oficial como Fishman, donde luché con puro elemento local de Jalapa, muy buenos por cierto, como Eslabón Perdido, entre otros. Y bueno, ahí fue que hice un debut provisional como hijo de Fishman en ese evento. Te digo, fue un 20 de noviembre de 2008. Pero ya al pasar el tiempo, ya fue cuando un 26 de septiembre de 2009, en un evento llamado El Tianguis de la Lucha Libre en la Ciudad de México, ya cuando devoto como el hijo de Fishman. En este tema que mencionas de por qué agarrar el nombre, es un tema que toda la gente dice hoy en día. Es que para ellos es muy fácil agarrar el nombre y ponerse a trabajar. Y la verdad es que están muy equivocados. Para empezar, él no tiene la culpa de ser hijo de quien es. Empezando por ahí, imagínate si a mí me llamo Roberto Figueroa, mi papá se llama Roberto Figueroa. Pues obviamente yo no puedo decir que no me quiero llamar Roberto Figueroa, son mis papás. Mi hijo se llama Roberto Figueroa III, si hay Carlos V, ¿por qué yo no voy a llegar al Roberto Figueroa V? Acá es igual. Pero yo tengo que seguir los pasos de mi papá. Mi papá es una persona muy recta, mi papá es una persona muy seria, mi papá es una persona, si yo no hago las cosas como mi papá, incluso dejo mal en mi papá. Es muy difícil cargar el nombre de una persona que ha hecho bien las cosas. Así es. En este caso, vemos otros casos en otros deportes. Chávez, Julio César Chávez. ¿Por qué todo el mundo crucifica a Chávez Jr.? Porque hizo mal las cosas, desde drogas, desde fiestas, manchó el legado. Incluso el papá teniendo una carrera excepcional, siendo un hombre leyenda, histórico. El hijo ha manchado el legado del papá. Claro. Entonces, cargar el nombre de alguien tan importante es más complicado que hacer tu propia carrera. ¿Por qué? Porque no sabes qué tantas cosas hizo el papá, que yo lo platiqué hace poco con la Park Junior y con el hijo de la Park. ¿Cuánta gente no crees que ahorita se les quiere venir encima a ellos juniors por cosas que dejó el papá? ¿Cuánta gente no los quiere calar arriba del ring por ser hijos de quien son? ¿Cuántas trabas no le ponen por ser hijos de quien son? Entonces, esa parte de que agarras un camino fácil, están equivocados. Para mí es un doble trabajo cuando agarras el nombre de alguien más. Eso creo yo. No sé si te ha tocado vivir algo así. Sí, definitivamente. Tú mismo lo has dicho. Yo también lo he comentado. Es más difícil. ¿Por qué? Porque así como se te abren puertas, se te cierran. Porque luego a veces sí se te abren puertas, pero si tú no das el ancho, ya no te vuelven a hablar. Así es. Y a veces hay ciertas empresas que dicen, ah, no, hay que darle oportunidad a otros elementos. O sea, son contraproducentes. Hay pros y contras siendo hijo de. Y fíjate que una vez, en una lucha que yo tuve en Monterrey, igual cuando empezaba, tú estabas haciendo el comentarista y algo muy cierto que comentaste. Cuando yo debutó, y eso lo tengo muy grabado porque tú estabas comentando este video en YouTube, y dices, es que cuando debuta Fishman, ya su papá ya no estaba activo. Correcto. Ya no estaba activo. Entonces, yo la verdad, pues yo nací en el 89. Cuando yo nací, ya mi papá ya iba, pues prácticamente ya era de salida del toreo. Ya fueron los últimos años del toreo. Ya mi papá, yo me acuerdo más haberlo visto luchar en funciones, en AAA cuando estaba, en el consejo cuando estaba. Pero obviamente ya no me tocó ver sus grandes glorias. Lo he visto por videos, por fotos, ¿no? Que a mí me hubiera encantado vivir de niño. Y también me hubiera encantado luchar en esos tiempos del toreo, ¿no? Que eran de la época dorada de la lucha libre. Pero cuando yo debutó, pues yo ya hice de alguna manera el camino solo. Porque mi papá me dice, sí, yo te voy a deredar el nombre. Yo quiero que tú seas hijo de Fishman. Obviamente, mi ilusión, mi sueño era ser hijo de Fishman. Pero ya el camino ya era como que solo. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, pues mi papá ya no tenía los mismos contactos. Ya había cambiado todo. Mi papá se había alejado de la lucha libre. Y no solo tu papá, la generación de promotores y de todos cambió. Exactamente, todo cambia. Entonces, yo me abrí camino solo. Yo cuando empecé, pues yo dije, yo soy hijo de Fishman, claro. Pero yo no quiero andar ahí viendo a ver qué me cae del cielo por ser hijo de él, ¿no? Al contrario, yo luego empezaba a hacer llamadas a promotores entre compañeros. Oye, pásame el contacto de tal promotor. Y así empezaba. Me acuerdo que cuando empezaba mi papá, pues sí me ayudaba a llamar, ¿no? Pero era así de que, híjoles, no está. Llámele tal día. Y así era como que te daban vueltas hasta que se te daba la oportunidad. Pero yo estaba insistente en querer. Yo era la oportunidad. En ese tiempo no era tanto lo que me pagaran. Era lo que yo quería hacer. Lo que yo quería demostrar arriba del ring. Foguearme más. Y qué mejor ya con el nombre. O sea, experimentar contra todo tipo de luchadores. Y también experimentar estilos. Porque yo como junior también yo no me quiero encasillar en un solo estilo, ¿no? Claro. En el estilo que te denominan de que es luchador con un nombre clásico. Pues su lucha tiene que ser clásica. Pero ahí haciendo un paréntesis en eso. Yo creo que... Y hace rato lo platicábamos. Platicábamos el nombre del hijo del espectro. Claro. Que yo lo tenía muy encasillado en Monterrey. Sobre luchar con Supermuñeco. Siempre lo poníamos con Tinieblas Junior con Aluche. Lo poníamos con el hijo del espanto que en paz descanse. Este, lo poníamos con Huracán Ramírez. Hasta que un día él se acerca y me dice. Es que ya no quiero luchar ahí. Claro. Dice, dame otra lucha. Yo ya estoy luchando con Wagner, con La Parque. Ya estoy luchando con Demon. Me dice, ando en Nueva York. Dame algo más. ¿Qué quieres hacer? Quiero luchar con Horus y con Bandido. Eso fue su respuesta. Órale. Nosotros teníamos una lucha con Horus. De hecho, yo lo tenía muy encasillado en Arena Coliseo. No lo traíamos al Gimnasio Nuevo León. Lo traemos al Gimnasio Nuevo León en enero de 2019. Con Horus. Y qué cosa tan espectacular. Una persona de casi 120 kilogramos. Volando por encima de la tercera cuerda con un espaldazo. Subiéndose al tensor de la tercera para aventar un mortal hacia atrás. Volando con un tope en medio de segunda y tercera. Aventándose unos tirantes voladores. Un DDT en el aire. Haciendo una buena base para los demás. O sea, no es un luchador. Yo siempre he dicho que un buen luchador es aquel que se ve bien. Y hace ver bien al otro compañero. Y él hace esas dos partes. Ahora que veo esta máscara que tienes. Él también cambió la vestimenta de lo que es el hijo del espectro. Ha luchado contra tantas veces luchadores piratas. Que ahorita tengo ese tema contigo. Que sé que también estás luchando contra la piratería. Y eso es lo que hizo Valer. Pero yo sí veo a Fishman que le falta un luchar contra un villano tercero junior. A mí me hubiera gustado. Lástima que los tiempos no dan y los tiempos de Dios son perfectos. Pero creo que hubiera sido increíble que algún día te hubieras topado con el hijo del perro guayo. Sí, la verdad muy bien. Con un sangre chicana junior. ¿Por qué? Porque estoy seguro que si tú te topas. Y yo narro lucha libre triple A. Veo al villano tercero junior. Lo veo con sangre caliente. Sé que si se topa contigo se van a romper las máscaras. Y sé que va a haber sangre. Y van a luchar abajo del ring. Y le van a meter un toque actual. Sé que si te topas con sangre chicana junior va a ser la misma historia. Y a la gente le encanta eso. Claro. No sé si te recuerdas. Yo ahorita lo acabo de ver con los Wagner y las Parks. Los juniors. Y la gente está encantada de que se la apartan arriba del ring. Creo que tú sí tienes un personaje. No de que te encasillen con leyendas. Que es para que salgas y te la apartas con ese tipo de luchadores. Creo yo. No sé tú cómo te sientes. Fíjate que sí. Porque bueno, afortunadamente me ha tocado. Cuando empezaba me tocó echarme un mano a mano contra un sangre chicana el señor. Con el señor. Con el señor. En una arena en Coacalco. Mucha gente, muy poca gente sabe de ese mano a mano. Porque realmente no. Era una arena donde no fueron medios. No hubo cámaras. Ya tiene eso. Fue precisamente como entre el 2012. Con el magnífico. Hay gente que hace luchos allá, ¿no? Ajá. Sí, fue otra arena. Competencia de la del justiciero. Y la verdad, fue un aprendizaje tan grande enfrentarme a ese señor. Y pues yo nervioso, ¿no? Porque dije, contra sangre chicana. Posteriormente. Después, me enfrento contra sangre chicana, pero ya contra su hijo cuando estaba como Perseus. Es el hijo menor. Ajá. El hijo menor. Porque contra el otro sangre chicana. Sí, no me enfrenté varias veces, pero fue más en el norte. La única vez que nos enfrentamos en la Ciudad de México, Estado de México, fue en la López Mateos cuando puse la máscara contra el pulpo. Pero hablando de esa lucha entre sangre chicana y Perseus contra mi papá y yo. Porque mi papá regresa a la lucha. Fue así de que me siento un poco mejor para echarme un máximo cinco luchas más. Y quiero luchar porque quiero luchar al lado tuyo. Y porque yo le dije a mi papá, es que también mi sueño era luchar al lado tuyo. ¿Y cómo te sentiste cuando te dijo eso? No, bastante bien. O sea, se me salieron las lágrimas porque yo dije, uy, mi sueño, uno de mis principales sueños, mis principales metas era luchar al lado de mi papá. Cosa que yo cuando debutó jamás pensé que llegara a pasar eso. Ok. Porque mi papá pues ya estaba retirado por las lastimaduras, por los gajes del oficio. Y cuando él regresa a la lucha, pues fue una emoción muy grande. Y más ver la arena Coliseo Papamilo llena y con la gente enardecida. Porque nos presentan a nosotros y la gente festejó. Presentan a sangre chicana pues el ídolo de Nuevo Laredo, ¿no? Y la verdad ese día fue una lucha muy buena donde mi papá sacó la garra y con sangre chicana también me agarré a trompadas precisamente. El señor sangrado contra Perseus dimos también un buen agarrón. Y me encantaría luchar contra él en mano a mano porque como bien lo dice, sería un buen agarrón, un buen encuentro. Y la lucha se dio muy buena. Después contra los hijos del villano tercero también me he enfrentado, pero también no ha sido en una coliseo de Monterrey, aquí en Guadalajara no ha sido… En un lugar con tanta exposición. Exactamente. Han sido lugares en provincias como Zacatecas que me he llegado a enfrentar contra los dos hijos para Caneguillo, que salió muy buena lucha. Y tú lo has dicho, han sido luchas de garra que a pesar de que están flaquitos… Sí, son correosos. Que tienen garra, que tienen el calor que tenía el señor villano tercero. Y la verdad, como tú lo has dicho, cuando nos topábamos en contra, nos dábamos unos agarrones apenas en diciembre. No, si fue en diciembre. Bueno, no me acuerdo si fue en diciembre. Pero me enfrenté ante él, ante el que está en el consejo. El hijo del villano. Ajá, el hijo del villano tercero junior. Ajá, y también nos dimos un buen agarrón. Entonces, tú lo has dicho, sí son piques que a la gente le gustaría ver en arenas grandes, ¿no? Correcto. Como el recuerdo de cuando mi papá se enfrentó contra un villano tercero por el campeonato en la colisión de Monterrey. ¿Por qué te digo que les gustaría ver? Porque siempre es… Es que queremos ver lucha como la de antes. Bueno, es que tenemos a los juniors que pueden dar lucha como la de antes. Claro. Porque a veces a mí me dicen, lucha como la de antes. Yo alcancé a ir al toreo una sola vez en mi vida, pero no me tocó ver esas luchas del toreo. Pero ahorita resulta que toda la gente que está en Facebook resulta ser que son amantes del toreo y somos de tú y yo, somos de la camada. Somos 8-9. Ni siquiera vimos la parte del toreo. No. No vimos la parte del toreo. No lo vimos prácticamente. Entonces, ¿cómo me va a gustar lo del toreo si ni lo vi? Pero, con gente como ustedes, que lo trae en la sangre, sí podemos verlo. Después me acuerdo que vi una lucha tuya y lo mencionaste en Nueva York contra el ciclón Ramírez Jr. Con un estilo totalmente distinto. Tenía casi cuatro años de no verte en vivo. Porque creo que después de Monterrey no te había visto en vivo. Y fue un hijo de Fishman totalmente distinto al que había visto. Yo me quedé con una idea. Lo decías, apenas tenías como tres, cuatro años cuando vivimos en Monterrey. Fue totalmente distinto. Un hijo de Fishman con velocidad. Un hijo de Fishman rodeando. Un hijo de Fishman con una buena psicología para los gabachos. Pero sin perder la esencia de la lucha libre mexicana. Hasta la fecha, yo les sigo diciendo a muchos promotores que esa lucha de ciclón contra Fishman fue la mejor que yo vi en toda esa gira. Y vaya que fue una gira de pesadilla. Definitivamente. Pero fue la mejor lucha que yo vi en toda esa gira. Me encantó ese mano a mano. Porque fue distinto. Aéreo. Rudo contra técnico. Dos juniors enmascarados. Me gustó muchísimo el trabajo ese día. Claro que sí. Es que es básicamente la química que hay contra el contrincante. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, en esa gira, yo le dije al promotor, desde una gira pasada, le dije, ponme mano a mano. Yo quiero aprender diferentes estilos. Quiero aprender bien el estilo wrestling. Quiero aprender el estilo aéreo. O sea, yo quiero desenvolverme en esos estilos para que la gente vea que el hijo de Fishman contra quien lo pongan, saca la casta. En esa gira me aventé un mano a mano en Brooklyn contra Black Taurus. ¿Me acuerdo? Es pesado. Y la verdad, nos acoplamos muy bien. La gente le gustó la lucha. Pero contra Ciclón Ramírez fue también otra lucha que me gustó mucho y que dimos un buen sabor de boca a la gente y la gente prendida en todo momento de la lucha. Y tú lo has dicho. No es porque lo diga uno. Es lo que te digo. Si ese estilo, esos estilos son los que también quiero que la gente vea que el hijo de Fishman no es nada más de un estilo nomás, sino que también se copla a diversos estilos. ¿Por qué? Porque me considero que como hijo de Fishman uno tiene que buscar más allá. Correcto. No conformarse. Sí me encantaría, como dices, tener encuentros contra un hijo de sangre chicana, así como dices, sangrentos, con la máscara rota, como los que me he dado contra Wotan, que es una realidad que tengo actual con él y está todo lo mismo. Pero te sientes bien con esa rivalidad. Yo no comparto el estilo de Wotan. No lo comparto. Claro. No estoy diciendo que no me uso algo, porque en su momento yo iba a NGX, veía las luchas de XPW, CCW, llegué a ver luchas en X-Love, de John Sanding, White Beater, de muchísima gente. Hoy ya no lo comparto. Claro. Ya no lo comparto. Pero tú te sientes como en ese pique. Fíjate que cuando yo acepté con el promotor aventar mi semana a mano contra él, y te lo digo, y creo que lo he dicho, no le he dicho ningún otro medio, ninguna otra entrevista, esa lucha la acepté por ego. Por ego. Por ego. ¿Por qué? Porque la gente, su gente te ataca. Sí. ¿Sí? ¿Sí? No es esto, no sirves, no es esto, no es lo otro, no aquello, ¿me entiendes? Y a él lo agarran como si fuera guau, ¿no? Y dije, achinga, o sea, yo quiero a ver de qué cuero se le más correa. Si él se cree que es muy rompecaras, lo que sea, pues yo también quiero demostrar que el hijo de Fishman tiene pantalones también. Que su estilo se llama rompemadres, ¿no? Ese es el estilo de él. Sí, tú ya lo dijiste. Así se llama. Y ese día, yo fui a una lucha antes. Cuando llego a lo que es ahora el car de Crash, el lugar estaba lleno, gente parada para ver ese encuentro. Y cuando salgo, pues está la gente abucheándome, ¿no? Porque pues era algo clásico, un personaje clásico en un estilo nuevo, que te soy sincero, no me siento bien porque no me gusta ese estilo. A mí no me gusta para nada el estilo extremo, para nada. Obviamente me gusta el recio, el de toreo, por decirse así, ¿no? Pero no, no, no la extrema. Y actualmente hay promotores que dicen, oye, que quiero contra Watan, pero en extrema. Y después de esa lucha yo les digo, no. Ah, ok. Ya paraste esa. Yo ya paré, sí, con el Watan. O sea, demostraste. Ya demostré. Te demostraste. Ajá. Y paro. Exactamente. Porque nada más fue esa lucha donde la hicimos en modo extremo. Ok. Pero no me siento bien que la gente diga, es que ella es extremo. Pues no soy extremo. Solamente esa lucha la acepté por ego propio. Porque digo, yo tengo pantalones para demostrarle ese canijo de que yo no soy del montón. Ok. Pasó esa lucha y te digo, hay promotores que nos quieren contratar. Claro que sí, pero yo me doy con todo, con él, lo que quieras, pero sin llegar al estilo extremo. Porque no es mi estilo. No es lo que me gusta. Y si Watan acepta, adelante. Si no, gracias. Platícame, qué bueno que ahorita mencionabas que la afición a veces no le gusta. No le gusta. A veces están muy negados al tema de los juniors. Están súper negados. Están muy cerrados al tema de los juniors. Creo que luego ni te... Pero fíjate que luego me da risa en los comentarios porque tú dices que tomas las cosas de quien viene, ¿no? Correcto. Prácticamente. Y pues de críticas buenas, críticas malas, yo no las tomo a mal, ni me ofendo, ni mucho menos. Al contrario, toda crítica es buena y constructiva. ¿Por qué? Porque analizas, piensas, ah, en esto estoy mal. Ah, bueno, pues vamos a mejorarlo en la próxima, ¿no? Pero realmente yo veo que hasta las grandes leyendas, ya la gente en redes sociales ya les dicen bultos. Así es, así es. Y me saco de onda, digo, bueno, pues la gente entonces, ¿qué quieren? No la tienes contenta luego. Nada. Por eso me gusta que digas que te gusta el toreo, que te gusta el strong style. Me toca ver casi parte de tus inicios y luego ver un Fishman renovado en Nueva York y a escuchar lo que le gustaría hacer luchas tipo toreo y lo que te gusta, que te saquen de esa casilla de tantas leyendas y de juniors. Eso es algo que me gusta. Ahora, veo que renovaste los equipos, que por cierto también está increíble. Esta máscara es una de las que ahorita vi que me gustó más. Gracias. En color dorado. Y luego vi esta más como más reptil, ¿verdad? Exacto. Esta es como más reptil. Más reptil. Que también está increíble, que la gente no termina de comprender. Este como más camuflajeada. Exactamente. A ver si ahí la cámara nos ayuda a hacerle un poquito de zoom para que la raza las vea. Pero mientras las muestro. Platícame cómo te has llevado la parte del Fishman Jr., de este luchador pirata. Ajá. Es un luchador clonado, es un luchador pirata. O platícame la historia. Yo últimamente he visto mucha polémica ahí en redes sociales de esto. Claro que sí. Mira, no me gusta mucho hablar de este tema porque solamente te puedo decir. ¿No te gusta hablar de este tema? Claro. Porque ya es lo que hace el espectro. ¿Qué hace Huracán Ramírez? Sí, claro. Huracán saca los papeles. Hoy en día sí tenemos una exposición en redes sociales de decir. Claro. Esto es un bravo. Esto no es mal, esto no es correcto. ¿Cómo está la situación? Mira, esta persona en un pasado luchaba como Fishman Jr. No tenía la autorización de mi papá por un tiempo, pero solamente por un tiempo. Ya después se hizo un revoltijeo que empezó a difamar a mi papá de cosas que no son. Lo que te puedo decir es que esta persona abusó. Abusó de la confianza de mi papá porque él debuta cuando yo apenas empecé a entrenar. Entonces él ya es una persona que te puedo decir, unos 50 años por ahí ya tiene. Ok. Pero realmente ya es una persona que es lo que no entiendo. Es lo que estaba comentando con un compañero hace poco. Digo, es que no entiendo por qué creen que ese tipo de gente creen que con un hombre ya la van a hacer. Y él se está aferrando y todo. Pero realmente pues la gente sabe quién es el hijo de Fishman. Sabe realmente. Solamente somos dos los que luchamos. Mi hermano Blackfish que radica en el Paso, Texas. Que él en los noventas, en el noventa, ochenta, nueve, noventa, debuta como Fishman Jr. Que mucha gente confunde. Creen que Fishman Jr. soy yo, pero soy hijo de Fishman. De hecho mi papá desde chico me decía, tu hermano ya es Fishman Jr. Tú cuando empieces vas a ser hijo de Fishman por la diferencia. Pero por problemas personales en el 2006, 2007, mi papá decide quitarle el nombre a mi hermano. Mi hermano enfocó su carrera más en el Paso, Texas, en Ciudad Juárez. Pocas veces llegó a venir aquí a México. Pero mi papá en ese tiempo le dice, sabes qué, ya cámbiate de nombre, etc. Yo estaba muy chico en esa época, pues la verdad desconozco cuáles fueron los problemas. Pero fueron personales entre mi papá y él. Mi papá sabrá, porque mi papá era una persona dura. Y bueno, ya a los cinco años después, bueno, tres, cuatro años después, ya debutó yo como hijo de Fishman. Pero para eso antes esta persona ya se había metido y me pegó un arreglo con mi papá. Y por un tiempo le prestó el nombre de Fishman Jr. ¿No tiene trabajo o sí? No, realmente no. Realmente no. Yo lo he visto en programas y lucha con personajes de caricatura. Como un Juan Diego y realmente no, no discrimino. Ni algo, nada. ¿Pama? Pues qué es lo que no, realmente no sé. La historia es hoy, es que está en AAA, Consejo, Naucalpan, López Mateos. Están luchando, pues yo no veo. Actividad, exacto. Pero no, la verdad no sé qué busque este señor. Pero pues aclaro una vez más, la gente que sepa que nada más somos dos los que luchamos. Mi hermano Blackfish, que en el Paso, Texas, y su servidor, el hijo de Fishman, el hijo menor de Fishman, aquí presente y biológico. Claro que sí, mira, en redes sociales estoy en Instagram, arroba el hijo de Fishman. Yo contesto directamente en mi fanpage el hijo de Fishman. El hijo de Fishman. Bajera, con B, con B grande. Esas son mis redes sociales donde las únicas redes sociales que manejo, que son oficiales. Y lo que tú mencionas, si mi carrera la he desarrollado más en el extranjero, en Estados Unidos. En Estados Unidos ya defendí el campeonato que tengo de Furia de Inglaterra contra el Cibernético en Atlanta. Y lo iba a postear en mi face, que ahora que vi el mano a mano contra el último guerrero, fue una lucha buena realmente. Pero cuando yo me enfrento contra el Cibernético, que te confieso, fue la primera vez que luché contra el Cibernético. Pues dije, bueno, no sé qué hacer contra el Cibernético. Es un luchador bueno, la verdad. Pero cuando empezamos a luchar, ya veamos. Hubo chapeo. Y dije, sí. Exacto. Y dije, wow. Me dijo Liz Marr Jr. ese día. Primera vez que veo al Cibernético ya había. Y vimos una buena lucha. La gente nos aventó dinero y defendí el campeonato. Defendí mi campeonato. Gané. Sí, retuve mi campeonato ante el Cibernético. He expuesto mi campeonato también en New Jersey contra este Cortés Castro. Underground. Contra un luchador muy bueno que vino a México en DTU. Que lucha como Mr. Grimm. Un tipo como de 140, 150 kilos. Moreno alto. Y la verdad, agarra el estilo strong. Pero machín, la verdad. Y muchos compañeros salieron a verla, ¿no? Porque el tamaño que tenía. Y dices, a ver, vamos a ver esa lucha. A ver qué tal sale. Pues con decirte que se aventó un 450. Ante su peso. Y la verdad, dimos una buena lucha. Nos acoplamos. A pesar de que no hablamos el mismo idioma y los estilos. Y te digo, mi carrera la ha desarrollado más allá. He expuesto el campeonato que tengo. Soy campeón de lucha resia de Promociones Bellas, una empresa de Jalapa. Y campeón de Furia de Titanes. Actualmente tengo estos dos campeonatos. Apenas estoy forjando una rivalidad que se ha desarrollado más en Estados Unidos contra el Hijo del Santo. Exacto, ahora luchamos en Nueva York. Y ahora nos vamos a enfrentar en octubre en Oklahoma y en Houston, Texas. Así es, ajá, con Consejo Tejano de Lucha Libre. Ajá, y la OKC de Oklahoma City. Allá nos vamos a enfrentar contra el Hijo del Santo. Y es una rivalidad que la gente y los promotores les está interesando en Estados Unidos. Espero futuramente se dé aquí esa rivalidad contra el Hijo del Santo. Porque si no estamos dando buenos agarrones, la verdad, el santo tiene toda la escuela de antes. La verdad, tiene toda la fuerza. Es un señor muy recio, la verdad. Muy recio. Y tiene todo, todo, todo el estilo. Y la verdad, pues es una oportunidad que estoy tomando al yo ponerme lealtú por tú al santo. Que yo me recuerdo lo veía de chico, ¿no? Todas las máscaras que quitó, etcétera. Y la verdad, pues me siento muy contento con mi trabajo porque he luchado contra todos. He luchado contra un L.A. Park, he luchado contra un Dr. Wagner, he luchado contra Demon varias veces también. Contra Demon poniéndome lealtú por tú. He luchado contra un Atlantis varias veces y también nos hemos dado buenos agarrones. El señor también muy, muy ágil, ¿no? Mis respetos para él contra un Black Terry poniéndome a Javier al tú por tú. Y son cosas que aprendes, ¿no? Porque de cada rival tú aprendes estilos. Tú tienes otro tipo de visión de lo que tenía cuando yo iniciaba, ¿no? Y la verdad te digo, ahorita me siento muy contento por el trabajo que tengo. Porque si tengo ya la agenda llena, tengo fechas tanto en el interior de la República, así es, gracias a Dios, tanto en el interior de la República como en Estados Unidos. Y los promotores están confiando en mi trabajo. Pero lo que estábamos hablando es en principio. Así como se están en puertas, se han cerrado puertas, ¿no? Pero pues lo que yo digo, que la gente y los promotores que vean el trabajo del hijo de Fishman, que a mí me gusta acoplarme al estilo del que sea. Si es clásico, clásico. Si es rezo, es rezo. Si es serio, es serio. Si es strong, es strong. Si es wrestling, es wrestling. Un punto clave. Ayer en Aguascalientes era Golden Magic, el de Emperador Azteca contra Canegui y yo. Pero no fue Golden Magic, subió Arcángel Divino. Pues es un luchador que sí, exactamente, que la gente lo está agarrando muy bien. Está en triple A, creo, ¿no? Y era la primera vez que luchamos. Y nos acoplamos muy bien. Al estilo nos acoplamos muy bien. Es un luchador muy aéreo también. Tiene el strong style muy bien medido. Y la gente agarró muy bien el estilo, ¿no? Y nos premió la lucha con dinero. Entonces, yo creo que esos son los reconocimientos de la gente. De la gente que asiste a las arenas, que apoya con ir a las arenas. No con criticar en redes sociales, sino que va a las arenas, asiste. Y pues realmente esa es la gente que sabe de lucha. Que sabe el trabajo de uno porque lo está viendo, pues, en vivo, ¿no? Claro, totalmente. Y con Fisca, muchísimas gracias. No, al contrario. Hoy es el aniversario de Promociones Impacto. La gente ya sabe dónde localizarte. Ahí también te buscan si quieren máscaras originales, semiprofisionales, si quieren gorras, si quieren playeras. Claro. Porque yo a toda la República Mexicana te tengo un mensaje para que te puedan encontrar. Muchísimas gracias. No, al contrario, Roberto, un placer estar en este podcast. Y pues estamos para servirte para lo que os ofrezca. Y pues aquí estamos a la orden del Hijo de Fishman. Como dice, están mis redes sociales para que puedan buscarme. Si quieren, artículos oficiales. Peluches, tazas, llaveros, playeras, máscaras profesionales, semiprofisionales. Tenemos pues de todo para el gusto de las carteras. Si quieren ver la lucha del Hijo de Fishman, la tenemos también en el canal de la esquina a través de YouTube. Hasta la próxima.